Bueno, ya le han quitado las mascarillas, vaya follón y llevamos unas horas nada más. Esta mañana entro al bar que siempre entro ya a tomar café antes de irme a currar. Y entro por allí y se me queda toda la gente mirando con más mala cara que el cochero Drácula, Rafalín el dueño del bar, siendo más de unos mojines. Digo yo, me voy para el bar, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué? ¿Que te debo algo o qué? Si no, tío, ¿qué se te ha olvidado quitarte la mascarilla para entrar al bar? Pues no he tenido que pedirle allí disculpas a todo el mundo. Pero es que salgo del bar y se me acerca un venda y me dice Hombre, Paquito, ¿cómo te han ido las vacaciones de Semana Santa allí en Benidó? No dirás que no está guapo el apartamento. Ey, Aurelio, el dueño del chiringuito, un tío enrollado, enrollado. Y yo, este tío, ¿quién es ahí? ¿Para qué hablarme a mí de las vacaciones? Pero aquí encima me dice, oye, mi hermana, ¿cómo está? Y mira, yo ya me mosca y digo, mira, muchacho, tú a mí que me estás hablando de mis vacaciones de Semana Santa y preguntando por tu hermana, no te conozco yo a ti, voy a conocer a tu hermana. Y el hombre, hombre, Paquito, por Dios, digo, que Paquito ni Paquito, que me dejes ya, muchacho, yo te conozco a ti de algo. Y ese sin almendras se pone la mascarilla, digo, coño, mi cuño, Pepe, eres el hermano de la maite. Si al que me ha dejado el apartamento en Benidó, ah, no veas con esto de las mascarillas, tío. Y luego, flaco, favor, estamos siendo esas personas como mi vecino, ¿eh? El hombre que es poco agraciado, que es más feo que un frigorífico por detrás, que le hicieron la foto del canal de identidad de espalda, un tío que se perdió en el campo y los lobos incendieron una candela para que no se acercara. ¡Oh, tío! Ese hombre se compró la leche hace tres años y todavía está esperando que le hable. Pues ese hombre, gracias a la mascarilla, llegaba a un supermercado y las cajeras le daban los buenos días. ¿Ahora qué hace ese hombre? Y luego los que somos de compra compulsiva, ¿ahora qué hacemos? Pues yo tengo en mi casa 800 paquetes de mascarillas que todavía me quedan. Que se le dio una oferta en el Express, que comprando un par de mascarillas te regalaban un abridor. ¿Y ahora qué? Tengo mascarilla ahí, paséis confinamientos y siete pandemias más. Y ahora os voy a dar un consejito para los que se os ha quedado la oreja como la chancla de King Kong. Que tenéis la cara que parece una copa de Ibi, con las orejas más despegadas que un cuñado saborío. Coéis la mascarilla y en vez de ponérsela así, os cogeis, os dais la vuelta y os la pegáis aquí. ¿Eh? Y ahora se os voy a pegar dos años con la mascarilla por ahí por detrás y las orejas volverán a su sitio. De nada. Un paso aquí, un paso aquí, un paso allá, un paso allá. Me voy pa' aquí, me voy pa' ti, vienes pa' acá, vienes pa' acá. Y si te cruzas bien y miras cómo baila el ritmo sabroso, el ritmo que te traigo. Y si te giras, dame un beso, corazón. Un paso aquí, un paso aquí, un paso allá, un paso allá. Me voy pa' aquí, me voy pa' ti, me voy pa' ti, vienes pa' acá, vienes pa' acá. Y si te cruzas bien y miras cómo baila el ritmo sabroso, el ritmo que te traigo. Y si te giras, dame un beso, corazón. Y si te pusiera, dame un beso. Y si te cruzas bien y miras cómo baila el ritmo. ¡Gracias!